33 dice el vector de posición de un móvil es ti más t cuadrado más uno j metro esto yo no lo pongo nunca pero bueno tengo a mi Cristina que tiene un 66% de incapacidad y luego a gente a la que no lo hace en los test dice ¿en qué región del espacio se mueve? ¿en un plano o en una recta? en un plano porque uno de grado 2 y el otro de grado 1 ¿como? ¿en un plano? se pone en dos dimensiones en dos dimensiones si fuera t si fuera t si fuera t acá tenías dos dimensiones y otra dos dimensiones y una dimensión entonces un plano posición en t igual a 2 esto me da vergüenza ya eh si si pero y R de 2,5 7,25 si si yo sé que es 7,25 pero yo tengo que hacer las cosas venga me pide Deduce la cuestión de la trayectoria ¿como era la trayectoria? pones X y Y y la igual a 1 como la X es igual a T sustituye X abajo y te da igual a X cuadrado más uno y a lo que vamos a enseñar ¿qué? x porque ponete a vale por lo de por la y donde pongas ponen x y ya pone igual y despejate de aquí igual a lo más que aquí te sale muy fácil invéntate uno más difícil para la trayectoria para sacar lo más difícil entonces tú te coges y se va a mover espérate el sol, yo os he intentado aquella y ahora yo he puesto el de aquí, entonces que me ha intentado en ustedes si, venga yo esto no hacerlo o no mirad, que yo lo hago no me mireis, no me puseis bueno, puseis, me callo y ya está espérate que lo voy a hacer para solo en youtube pero que quiere la trayectoria no me mireis esto es como cuando una tienda de nudo yo que no, que yo ya lo he hecho ¿cuánto sale? 4 menos 3 menos 3x ah, y eso menos 9, ¿no? si menos 3x ¿cuánto sale? está mal menos 1 medio menos 3x partido 2 ¿cómo? esto es lo mismo que tenemos esperado la tienda aquí ¿no? la he igualado porque el viz a mí me da a mí me da y es igual a 4 o y igual a menos 3x ¿y el 4? el 4 es que a mí me da y igual a 4 menos 9 menos 9 menos 3x partido 2 y tiene que dar no me da eso tiene que dar a las drogas pero es que da igual o sea, Luis 9 pasa restando menos pero vale igual a las 2x con que pongo una t y ya está ayudo espejo la t en la x y la sustituyo en la i ¿vale? vale yo lo he hecho así por eso es una de las mismas que no da las mismas la veis solo otro 1 ¿eh? ¿cuánto sale? 4 menos 9 menos 3x partido 2 pues Luis mira a ver tú hazlo tú hazlo de la otra manera como decimos vosotros despejándote en la x y la sustituye en la i ¿qué me pongo de aquí? ahí de la de arriba bueno ¿qué tienes que hacer? te pregunto a 3 ella a ver a ver es lo mismo ¿qué hago ahora? pues multiplica ¿el qué? 3x más 9 partido 2 menos 4 igual a i es lo mismo ¿vale? ya está a ver otra cosa a mí no me sale dividiendo ¿cómo? calcula el versto calcula el versto velocidad media ¿qué tema de verlo? 9 hijo de Luis en esto de la izquierda una vez que sacamos ya lo de i es igual a x cuadrado más 1 ahí ya ¿cómo te vas a decir la pista? ¿qué otra cosa? la pista saco la velocidad media ¿la velocidad media no? sí bueno la velocidad media fácil cuando los dos estantes la recta es el grande está como esto abajo el tiempo final menos el y arriba el más grande menos el chico no tiene que ver el más grande digo el tiempo ah vale y lo que dé que no tengo ganas hacerlo venga otra cosa tío parabólico la instantánea como era obtenerlo de la derivada y el coche a uno